Señor Villacorta, quiero que me hable de Mequinenza. Al parecer, hay informes que hay movimientos de vehículos y testigos que dicen que salen columnas de humo de la zona donde supuestamente están los cadáveres de los sicarios, de esta metamafia. ¿Qué noticias tiene usted de esto? Bueno, lo que ha anunciado Santiago Yola en su canal es que Mequinenza ha tenido llamadas de personas de Mequinenza o de la zona que han estado observando movimientos de coches oscuros, así se lo han descrito, por la noche y que en un momento dado también se divisaba en la zona por la zona humo. Eso es algo que Santi, por supuesto, no puede probar porque a Santi se lo han contado. Aquí sí que estamos hablando de contárselo y no estamos hablando de que tenga ninguna prueba ni documental ni ningún vídeo. Vamos, que no hay ninguna prueba más que la versión que nos da Santiago Yola sobre el asunto. Entonces, al parecer, habría habido movimientos de personas por la noche, movimientos de coches, de coches oscuros para ser más exactos. Y sí, al parecer, se habría divisado humo a lo largo de esos movimientos. Desconocemos más y, por desgracia, no tenemos ni imágenes ni otras pruebas de ello más que lo que ha contado Santi. Pero bueno, si se está diciendo o se está insinuando que hay columnas de humo, que hay gente que se está moviendo por allí y que supuestamente ahí hay cientos de personas o decenas de personas enterradas que han sido asesinadas, ¿por qué no va la Guardia Civil o alguien a comprobarlo? Pues eso es lo que no sabemos o a lo mejor sí que han ido a comprobarlo. Ellos han transmitido la información a sus instancias superiores y a partir de cierto punto esa información se ha paralizado en seco. Eso lo desconocemos, la verdad, no lo sabemos. Pero lo que es evidente es que, bueno, ahí ha habido una denuncia, porque es cierto que se presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Meclinensea y de momento no se tiene noticia de las pesquisas que se puedan haber realizado en cuanto a esa denuncia. Entonces habrá que esperar a ver.